Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos y hermanas. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, miércoles 29 de mayo de 2019. Y te comparto, el día de hoy ofrezco mi Santa Misa, mis oraciones y mis sacrificios por todos los enfermitos. Ánimo, hermano y hermana, no te olvides que a nuestro Señor le encanta hacer milagros. ¡Claro que sí! Así es que vamos a pedir para que el Señor le recupere la salud a todas las personas que están padeciendo y también para que el Señor ayude a sus familiares. Y les recuerde que no están solos, que gozan de la presencia de nuestro Dios. Así es que escríbeme sus nombres y con mucha fe voy a pedir por ellos. Ahora sí, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. Al contemplar la ciudad llena de ídolos, entonces se presentó en el aerópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, el Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres como si necesitara de algo o de alguien, porque él es el que da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen de un solo hombre. Sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo había dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de eso, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el aeropajita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 148, vamos a responder todos juntos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya! Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos, todos la gloria del Señor. Sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya! Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto a todos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya! El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo todos la gloria del Señor. Sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya! Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. Todos la gloria del Señor. Sobrepasa cielo y tierra. ¡Aleluya! 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 Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Aún tengo muchas cosas que decirles, porque todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, aunque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Estamos a mitad de la semana y deseo de todo corazón que todo vaya muy bien. Acércate a Dios, no te separes de Él y tendrás cosas maravillosas, cosas increíbles. Y bueno, vamos a comenzar. En la primera lectura, San Pablo va a predicar a una ciudad griega y en esa ciudad, él se pone en una plaza pública a anunciarles el Evangelio y les dice, «Les voy a anunciar al verdadero Dios» y empieza diciéndoles que el Dios del que les quiere hablar es un Dios que no habita en templos construidos por los hombres, porque Él es dueño del universo. De hecho, dice San Pablo, «En Él nos movemos, somos y existimos». Querido hermano y hermana, yo te recuerdo, nosotros estamos en Dios. Todo lo que hay a nuestro alrededor es parte de la creación de Dios nuestro Señor. Yo te invito a que te des cuenta que Dios está con nosotros siempre y en todo momento. Gracias a Él, hemos venido a la vida. Tú y yo somos muy afortunados porque Él decidió, dentro de sus designios maravillosos, que tú y yo tengamos vida. ¡Claro que sí! Así es que te invito a que te llenes de júbilo y de mucha esperanza en la fe de nuestro Señor, porque tú y yo somos afortunados. Él nos ha elegido venir a este mundo con una misión muy específica y esa misión es ser felices, estando cerca de Él y gozando de todas las cosas maravillosas que haya a nuestro alrededor, incluyendo tu familia, incluyendo todas las cosas que hay en tu vida. Querido hermano y hermana, no lo olvides, el Señor ha hecho este universo para ti. ¡Disfrútalo! ¡Qué tristeza me dan esas personas que andan corriendo, que andan amasando dinero, que andan preocupadas todo el tiempo o que están enojadas, radiando y pataleando! Yo te invito el día de hoy a que seas una persona feliz, a que te des cuenta que todo lo que hay es para que lo disfrutes y no importa que tengamos mucho o que tengamos poco, lo importante es que tengamos a Jesús en nuestro corazón. ¡Ánimo hermano y hermana! Estamos llamados a gozar del universo entero, que Dios con mucho amor ha hecho por nosotros. Y bueno, en la primera lectura también se nos dice que cuando San Pablo comenzó a hablar de la resurrección, muchos dejaron de escucharlo y eso sigue pasando todavía. Hay una encuesta que se aplicó a muchos católicos en América Latina y el 70% de esos católicos dice que no hay vida después de la muerte, ¡qué escándalo! ¿Cómo es posible que seamos cristianos católicos y no creamos en la resurrección de Jesús y en que Él se adelantó a prepararnos una morada en la casa de Dios? Hermano y hermana, hoy tengo que decirte que debemos de creer en la resurrección de Cristo Jesús. Debemos de creer que nosotros vamos a tener vida eterna y que estaremos contemplando la santa luz de su rostro. Hermano y hermana, por favor, llénate de alegría, de júbilo en el Señor y en su resurrección, porque lo mejor está por venir. ¡Que no se te olvide! Y bueno, en el Evangelio del día de hoy, Jesús nos vuelve a recordar que el Espíritu Santo está por venir y que Él nos va a ayudar a entender todo lo que pasa. Querido hermano y hermana, si hay cosas que tú no entiendes, pídele ayuda al Espíritu Santo. Te lo vuelvo a repetir, pídele ayuda al Espíritu Santo. Él te va a ayudar, Él te va a mostrar el camino para que seas inmensamente feliz. Todo en esta vida tiene una explicación y una explicación muy bonita. Ojalá y tú creas y aceptes con todo tu corazón lo que el Señor tiene para ti. Así es que, querido hermano y hermana, si algo de tu vida no entiendes por qué ese ser querido se fue, ¿por qué has perdido tantas cosas? ¿Por qué te falta tanto? ¿Por qué te hace falta salud? ¿Por qué te hace falta no sé cuánta cosa? Pídele ayuda al Espíritu Santo y Él te va a mostrar el camino. Recuerda, eres un hijo favorito de Dios y todo lo que hay en tu vida contribuye a tu santificación y contribuye a que seas inmensamente feliz. Así es que, ánimo, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender los designios maravillosos que tiene para nosotros. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que tengas un día maravilloso. Te mando un gran abrazo y recuerda, Dios te ha creado para ser feliz. No lo olvides, sal a la calle sonriendo porque tú gozas del amor de Dios. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!